Agradecer a la ONCE, al Grupo Social, que hayan elegido la Ciudad de Bajos porque hay una sola ciudad por provincia, que hayan elegido nuestra calle Menacho, que además en una situación en la que el comercio está cambiando y que el comercio prosibilidad, pues por desgracia está sufriendo mucho la llegada de este comercio electrónico, pues pongamos en cada uno de los hogares, en 5 millones de hogares, porque son 5 millones de cupones. Nuestra calle Menacho es muy agradecido porque esta repercusión, esta difusión y esta promoción que se hace de la calle Menacho y la ciudad de Bajos no tiene precio, así que para nosotros es un auténtico placer poder estar aquí y muy agradecido. En este mes, el día 1 de enero, el cupón fue Postres Extremeños y el día 1 fue Badajoz con Las Perrunillas y al final de este mes va a ser Cáceres con Los Sapillos. El año pasado tuvimos varios cupones con el tema de Mérida, con el tema de la ciudad accesible, con el carnaval, la Semana Santa, fiestas locales, en el pasado recuerdo que hicimos Los Negritos de Montehermoso. Bueno, vamos difundiendo fuera de Extremadura para que esos 5 millones de personas puedan conocer que aquí tenemos muchas cosas, muchos reclamos para venir a vernos, conocernos y disfrutarnos en Extremadura. Para nosotros también es muy importante lo que cada día recibimos de la sociedad, esa confianza, ese saber que estamos ahí, pues si alguna vez tienen que acudir a nosotros, ojalá no fuera necesario, pero saben que si es necesario, pues aquí la ONCE va a prestar una serie de servicios que va a permitir mejorar la calidad de vida de esas personas con discapacidad visual o también a través de la Fundación con otras discapacidades. Y ciertamente, pues para nosotros es un orgullo, pues eso, que 5 millones de cupones en esta colección a pie de calle, pues difundan, yo creo, unas calles emblemáticas de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura, como es la calle Menacho. Para nosotros es muy importante difundir ese comercio de proximidad. Si alguien también día a día hace comercio y proximidad, son nuestros más de 550 vendedores en todo lo ancho y largo de Extremadura, vendiendo nuestros productos, ¿no? Productos de juego serio, responsable, seguro, que para nosotros es social, que es muy importante, ¿no? Había que conseguir una fotografía, como si estuvieras dando un paseo y demás. Ha sido una mañana más o menos lo que nos ha llevado el trabajo. Es lo que se pretendía conseguir con esta fotografía, porque a pie de calle, y realmente es lo que se iba buscando. Y se visualiza bien la calle, evidentemente, y se visualizan los árboles que le dan un tono bonito, se visualizan las personas que están andando, los viandantes, por la calle Menacho, y da pie a reconocer la calle, que yo creo que realmente se reconoce perfectamente, que es nuestra calle comercial. Con mucho orgullo de hacerla, por supuesto, estoy satisfecho de conseguir esta fotografía. Contar con nosotros, con la calle principal de comercio de toda Extremadura, pues es un orgullo que hayan sacado la fotografía esta, y sobre todo en los 5 millones de cupones que van a estar repartidos por toda España, ¿no? O sea, la ONCE está haciendo una labor importantísima, sobre todo con personas ciegas, vamos, lo lleva haciendo ya 80 años, y que podéis ver un vendedor de la ONCE como un banco, un arbolito en una calle, ¿no? Siempre los tenemos ahí. Como veis, detrás mía hay un vendedor y me ha dicho, oye, ya me han repartido los cupones y la verdad que ha tenido un éxito increíble, o sea, lo está ofreciendo a todos los clientes de aquí de la calle y ha sido muy bien acogido.